Los asesinatos de mujeres que se han registrado en el municipio aún no pueden ser catalogadas como feminicidio. Esto de acuerdo al artículo 153A del Código Penal del Estado de Guanajuato, informó el subprocurador de Justicia Región C, René Urrutia de la Vega. Las lamentables pérdidas de Fátima, Juana y Yasmín, entre otras, son parte de las investigaciones que lleva a cabo la Subprocuraduría de Justicia de la Región C de los homicidios de mujeres, indicando que hasta el momento no se tienen avances de las investigaciones, es decir, no se cuenta con un presunto responsable, por lo que todavía no se puede saber si se traten de feminicidios. Estas mujeres fueron violentadas, torturadas y posteriormente asesinadas, todas con una historia diferente, pero aún no se puede catalogar como ataque contra el género. La clasificación de los delitos como feminicidios o homicidios simples, intencionales o homicidios calificados es algo que deriva de, insisto, de las investigaciones, de los datos de prueba con que se cuente dentro de las carpetas de investigación de la actividad de investigación del Ministerio Público, de su agencia de investigación criminal, la investigación científica que se lleva a cabo en cada uno de estos eventos, por lo cual no podemos establecer en este momento, de manera específica o plena, si se trata no de un feminicidio, toda vez que el artículo 153-A del Código Penal del Estado de Guanajuato establece ciertas circunstancias, podríamos decir condiciones o situaciones específicas bajo las cuales se puede o no clasificar uno de estos delitos bajo el tipo penal de feminicidio. Por ejemplo, en Celaya, las expectativas de que bajara la inseguridad en el municipio con la llegada del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, César Vázquez, quedó en eso solo en promesas, pues a un mes de que tiene al frente dicho cargo, los homicidios y los asaltos a manos armadas van a la alza. Esto porque, según las estadísticas, se menciona que de un mes a la fecha, en el municipio y sus alrededores se han registrado más de 20 homicidios. Ante dicha situación, el subprocurador afirma que la ciudadanía no debe de entrar en una situación de pánico, afirmando que las autoridades municipales, estatales y federales se encuentran trabajando arduamente para combatir la delincuencia y el crimen organizado, además de la prevención del delito. Hemos tenido reuniones de trabajo para atender todos estos eventos, estos asuntos, en forma multidisciplinaria y los tres niveles de gobierno, precisamente para dar los resultados que la ciudadanía nos exige. Estamos seguros de que muy pronto vamos a proporcionar estos resultados para tranquilidad de toda la ciudadanía y decirles que la tranquilidad, la solvencia que puede darnos esto, es precisamente la seguridad de que estamos trabajando muy fuerte para resolver todos estos asuntos, no solamente después de que han acontecido, que es lo que le corresponde al Ministerio Público, sino también coordinadamente y de manera conjunta en la articulación de esfuerzos de todas las entidades que nos corresponde la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia para tratar de que cada vez se den menos este tipo de ilícitos. Con imágenes de Rogelio Barajas, informó Parabianoticias, María de la Parro d'Arte. Gracias.